El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró hoy que se ha conseguido un progreso muy frágil en el proceso de arreglo en Siria, durante su reunión con el mediador de Naciones Unidas para el Conflicto en el País Árabe, Staffan de Mistura. Lavrov destacó que de cara a las nuevas conversaciones en la ciudad suiza, cuyo inicio está previsto para mañana, es necesario consolidar los acuerdos en cuatro cestas, que incluyan los asuntos relativos a la Constitución, las elecciones, el periodo de transición y la lucha contra el terrorismo. Por su parte, de Mistura indicó que sobre el terreno hay procesos que suscitan preocupación y que precisamente por ello es necesario respaldar el progreso político en el país, cuya guerra arrastra ya seis años de conflicto. Según la ONU, en la quinta ronda del diálogo de paz sobre el conflicto sirio participarán los mismos representantes de la oposición que estuvieron en la última reunión negociadora. En esta última cita, que tuvo lugar a finales de febrero, además de la delegación gubernamental siria, participaron tres delegaciones opositoras. La Comisión Suprema para las Negociaciones, compuesta por el 50% de opositores exiliados y rebeldes armados, la Plataforma del Cairo y el Grupo de Moscú, estas dos últimas toleradas por el régimen.